Mira, cojo tu coluna y la pongo en la almohada y luego, cuando me voy a dormir, la abrazo muy fuerte. Y así tengo sueños. ¿Tengo sueños contigo? Claro. De dos rombos. ¿Quieres saberlo? Pues mira, yo llego a la habitación y tú estás durmiendo y de repente empiezo a besarte por el cuello y voy bajando, voy bajando. No, 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 tranquila. No, Luisita, no te preocupes. No, 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 mañana hablamos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué es este griterío? Nada, tu padre, tu padre. ¿Cómo que tu padre? La masa que me la encontró aquí, ha hablado por teléfono. No, no mascarilla, martelino. No, no mascarilla, por el amor de Dios, que yo venía por los caramelos que iba a coger palatos y me encuentro esto. Pero vamos, que me voy para la cama porque... Pues sí. A ver si duermo ahora con estas pesadillas. Papá, espera, los caramelos, que al final se te olvidan. ¿Dónde están? Madre mía Buena falta te van a hacer Que te has desgañitado Contra tu grito Hombre 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 Descansa papá Por favor Ignacio ¿Qué cosa? Oye, ¿está enfadado o qué? No ¿No lo has visto entrar? No, estaba hablando por teléfono con Luisita Y de repente he aparecido y nada Vaya, parado Ignacio y yo qué susto nos hemos dado Que pensábamos que había entrado un ladrón o algo Por lo menos Sí, 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 totalmente Lo siento, chicos No pasa nada, tranquila No pasa nada Nosotros lo que vamos a hacer es irnos a la cama Porque si empezamos a rajar No hay un tío que por los ojos Sí, sí, sí Que hay que madrugar De acuerdo Vale, buenas noches, chicos Buenas noches, Marciana Adiós